Bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo programa que a tu canal favorito de tecnología 4K, televisores, UHD, consolas de última generación y equipo de sonido Hi-Fi Machina 4K. Estamos en un nuevo especial porque la verdad que el video de ayer donde dimos los tips para poder suscribirte a Disney Plus desde Latinoamérica tuvo muy muy buena acogida y me llenaron de preguntas, tuve más de 200 preguntas hoy día de muchas cosas que cómo era la experiencia si valía la pena. Así que esta semana muchachos nos vamos a full con Disney Plus porque me interesa ayudar a la gente, no veo más gente en español que está haciéndolo. Así que vamos a intentar responder todas las preguntas. El día de ayer subimos un video donde te mostramos cómo logramos hacerlo funcionar, así que si te interesa eso voy a dejar el link en la descripción para que puedas verlo y luego ve este que en el fondo te voy a hablar de la plataforma, qué es lo que trae y si a mi juicio conviene o no conviene todas estas molestias de armarte VPN y cuanta cosa, si vale la pena o no. Recordemos que ExpressVPN también tiene su costo que sale alrededor de 10 dólares que tampoco es barato, entonces vale la pena o no, eso lo vamos a ver hoy día donde vamos a hacer el análisis de Disney Plus. Vamos a ver qué es lo que tiene, qué contiene, tiene español, no tiene español, todo, todo, todo lo que me preguntaron lo revisé, lo probé y hoy día les voy a contar todo eso. Así que bienvenidos entonces donde vamos a revisar en este segundo especial que hacemos de Disney Plus acá en Machina 4K. Bueno mis queridos muchachos y como les decía hoy estamos hablando, estamos con un especial de esta plataforma Disney Plus que es una suerte de Netflix de Disney para hacerlo súper entendible que se ha lanzado este 12 de noviembre, no de diciembre como dije en el video de ayer, pero ahí estaba un poquito drogado de sueño porque estaba muy, muy, muy cansado. La verdad que ahí llevamos con los patrones, con mi comunidad que tengo en www.patron.com.com.com por horas viendo cómo podíamos hacer este funcionar, no lo logramos hasta que lo logramos. Lo hicimos usando ExpressVPN, un teléfono iPhone y Fire TV 4K. Ah, lo interesante del video, porque les dejo el link en la descripción, es que en los comentarios hay muchos usuarios que lo lograron hacer funcionar también con Android, lo lograron hacer funcionar a través de Play Store, lo lograron hacer funcionar a través de PC, entonces ve al video y vas a poder ver en los comentarios los tips. Yo dejé fijado uno también de un seguidor que logró hacerlo funcionar en Android y puso paso a paso cómo hacerlo, así que vale la pena. Pero bueno, vamos a lo que hoy día estamos hablando, de que si vale la pena o no vale la pena Disney Plus. Lo primero que te voy a contar es que una vez que hayas pasado por lo del video anterior y entres a la plataforma, ingresas tu correo, ingresas tu clave, etc., vas a notar que acá cuentas también con perfiles, al igual que en Netflix, podrás ir a tu perfil y crearlo, ponerte un nick, ponerte la imagen que quieres, hay un montón de íconos al sistema tipo PlayStation, así que son íconos prefijados, donde hay personajes de Star Wars, personajes de Marvel, de Disney, donde podrás elegir. Puedes crear más perfiles también, puedes por ejemplo un perfil ponerle que solamente sea para niños y te va a bloquear películas que sean más adultas, recordemos que Disney tiene películas que son más de acción también y cosas más adolescentes y te permite esas opciones. De ahí, luego que tengas eso, que tengas ya tu app, vas a poder, yo te diría que después, luego de hacer eso, ve a ver el contenido. El contenido de la plataforma está dividido prácticamente en cinco grandes áreas, el área Disney, el área Pixar, el área Marvel, el área Star Wars y el área National Geographic. A los cinco, los cinco logos están grandes en la pantalla, en el home, y haciéndole clic vas a poder ingresar a esa zona para poder ver su contenido. Todo, todo en la app lo verás con idioma en español, si tú elegiste como idioma español, en mi caso yo puse español latinoamericano, y todo lo veo en perfecto español, todo lo veo en español, los títulos de las películas, las opciones, todo se ve en español. Y lo primero que nos va a golpear es ver la tremenda biblioteca de series y películas que están disponibles, y mucho, y para gran sorpresa mía, mucho, mucho contenido está por primera vez disponible en 4K HDR, y si tienes televisores compatibles con Dolby Vision, y lo estás viendo en un aparato Dolby Vision, como en mi caso, que lo estoy viendo en mi Fire TV 4K, lo pude ver con Dolby Vision. Eso sí, a pesar de que mi Fire TV 4K es compatible con Dolby Atmos, no tuve Dolby Atmos activo, me imagino que eso puede que de momento esté solamente en Apple TV, y suelen acabronarse con eso, en Apple TV 4K me refiero, no la app, y así que esperemos si eso se actualiza más adelante, pero vamos a ver qué tiene cada zona. La zona Disney cuenta con las películas clásicas de la marca, tanto animadas como en persona, y la verdad que gratamente me di cuenta que esto funciona muy parecido al Apple TV 4K, donde si tú haces clic en la película, no entras a ver la película inmediatamente, sino que es como si metieras un disco y entras a un menú, donde te aparece la opción para ver la película, te aparece una opción de extras, y etc. En la opción de extras tienes mucho contenido extra, tienes por ejemplo escenas borradas, tienes documentales, tienes un montón de cosas, así que eso es genial, porque eso es para todas las películas, tienes ese acceso y funciona genial, y también para las series, en vez de tener eso, ahí tienes todas las temporadas ordenadas y puedes entrar. Como sorpresa muchachos, casi todas las películas cuentan con doblaje en inglés o español, y en opciones de subtítulos dice español e incluso español latinoamericano aparte, eso es increíble. Hay muchos clásicos que han sido remasterizados en esta zona ya a 4K, desde conocidos como El Rey León, La Sirenita, más modernos como Frozen, hasta clásicos bastante oscuros como por ejemplo El Caldero Negro, que me sorprendió muchísimo verlo por primera vez en 4K, es una película que no es muy querida en Disney, pero a mí me encanta, y me gustó mucho verlo que esté remasterizado. Ojo, no todas lo están, hay algunas por ejemplo como Mulan, que de momento están solo en 1080p, pero que esperemos que se vayan actualizando a futuro. Si eres seguidor de las series de Disney, yo tuviste tu infancia, donde estabas, te creías que es Hannah Montana, bueno, ahí están todas esas series de la historia del Disney Channel, está Hannah Montana y un montón Saki Cody, está el festival de series, los guerreros wasabistas, pero de todo metido ahí. Otra cosa importante es que para los que les guste Disney de siempre, tiene una parte que es especial de una biblioteca Disney o archivos Disney donde tienes material desde el año 1920, desde Mickey y a través de la historia, etcétera, en el fondo tienes una zona Disney robusta para disfrutar en familia, con una cantidad de contenido impresionante y todo muy bien cuidado. Cuando entré a la zona Pixar, si bien la biblioteca no era tan grande porque Pixar tiene menos cosas, pude notar una biblioteca igual de cuidada, con títulos como Toy Story que han sido remasterizados al 4K HDR que se ven espectacular, así también como cortos, documentales, materiales de archivo de la casa de animación y más, sin duda una delicia, sobre todo a los que estén estudiando animación, Pixar es algo que conviene siempre tener la lupa encima. La zona Marvel, ya que es donde me puse de eterno, es increíble, me sorprendió, esperaba menos de lo que recibí, ¿por qué dirán ustedes? Bueno, porque si bien me esperaba ver películas actuales, me sorprendí con que estuviera Avengers Endgame ya lista, todas en 4K HDR, pero lo que más me sorprendió fue encontrarme con series clásicas de Marvel como Mujer Araña, que fue mi waifu de niño, hasta la espectacular serie de los X-Men de los años 90, se fueron... muchos alucinábamos con esa serie, para nosotros fue la gran serie en su época de poder ver nuestros superhéroes en pantalla y está completa muchachos y se ve picho calúa como diría mi abuelo, la verdad que se ve increíble. Las películas Marvel, nuevamente, son como en iTunes 4K, que tú entras y tienes mucho material extra, múltiples opciones de audio, subtítulos, etcétera, pero la gracia es que acá están en 4K HDR, están en 4K o WV, dentro de la zona Marvel hay apartados especiales para Spider-Man, Avengers, series de personas como Los Inhumanos o Runaways, y esperemos que esta parte vaya creciendo más a medida que vayan venciendo las licencias de Marvel en otras cadenas, hemos visto como ha cancelado y ha sacado material en Netflix, lo está haciendo en otros lados, porque imaginamos que esta zona Marvel va a crecer mucho más, pero de momento tienes todas las películas, tienes por ejemplo Doctor Strange, está en 4K WV y se ve increíble, yo ya vi Doctor Strange, la villa, y se ve descuadrado, muy muy, cambia mucho, y es que ya cuando tienes 4K ya cambia la cosa, y me encantó poder disfrutarla de esa forma, así que absolutamente recomendable. Luego, a mi zona favorita, me fui a la zona de Star Wars, y este resultó ser todo un orgasmo para mí. Por primera vez pude disfrutar de las 7 películas de la saga en 4K HDR o WV en televisores compatibles, con audio en inglés, español, subtítulos en inglés, español, español, latino, como quisiéramos. Además, Rock One está en las mismas condiciones, y espero que el bodrio de las Jedi pronto esté disponible también en las mismas condiciones. Películas como Una Nueva Esperanza, El Imperio Contra Ataca, El Retorno del Jedi, estaban en 4K Dolby Vision, y fue la locura. Yo ya vi El Imperio Contra Ataca, vi The Force Awakens, y ambas, me encantó como se veían en 4K, tenían material extra, mucho material extra, y nuevamente, tienes contenido extra para disfrutar por horas, escenas ilimitadas, ilimitadas, y mucho más. En cuanto a series, acá en esta zona tienes series más recientes, como The Mandalorian, con el compatriota Pedro Caspascal ahí encarnando este Casa Recompensas, que les adelanto que está increíble, sobre todo a quienes amen las series que mezclan ciencia ficción con western, a los Firefly, pero sin tanto humor, les va a gustar muchísimo. Y tiene una producción, muchacho, y una factura tremenda. Hay clásicos también, como otra de mis series favoritas, que es las Clone Wars, están completas para poder ver, y se ven en un impecable Full HD con 5.1. La verdad que vi mis capítulos favoritos, que son ese capítulo donde están los dos hermanos, no sé si han visto esto, pero son los dos hermanos que uno representa el lado oscuro de la fuerza, y otro claro, capítulos que a mí me encantan. Pronto voy a ahondar más en esta zona de Star Wars, tienes mucho contenido, tienes series como Resistance, Rebels, tienes también películas, la película de las Clone Wars, y pronto vamos a ahondar más en la parte de Star Wars, porque alguna vez le voy a dedicar un capítulo entero para analizar qué tal se veían estas películas, pero la zona de Star Wars está completa y esperándote. Por último, ingresé a la zona de Natural Geographic, que también es muy robusta, tiene decenas de documentales, series explorando la naturaleza, los animales, los mitos, y mucho más. También tienes contenido 4K acá, como por ejemplo Free Solo, pero no tuve tiempo de revisarlo más a fondo, la verdad que vi un par de documentales de los lobos, se veían preciosos, y nuevamente todo lo vas a ver en español, pero no pude revisar si cada cosa está en español. Lo que eso sí, a modo general, casi todas las cosas que vi estaban con su audio original, y audio en español también como opción, y en subtítulos, tanto subtítulos en español, como subtítulos en español latino, eso me gustó mucho. Pero no solamente de todas estas zonas se nutre esta Disney App, también te gustan los Muppets, está lleno de contenido de Muppets, te gustan los Simpsons, entonces prepara para volverte loco, porque están las 30 temporadas de los Simpsons, ya disponibles para que las puedas ver, y en un perfecto español latino, o en inglés con subtítulos en español, como prefieras verlo. Sin duda, otro tremendo golazo de la plataforma, y del ratón, que sabemos que hace poco se comió Fox, por lo tanto no nos debería extrañar tanto, yo creo que por eso también podemos causar de series como les decía, tarararán, tan tan, la de los X-Men. Como resumen muchachos, sin duda, acá, frente a Disney+, estamos ante una de las mejores y más robustas plataformas de streaming que he revisado, a un muy buen valor, es un servicio que te va a pedir que tú te suscribas gratis por 7 meses, por 7 meses, por 7 días, y luego te va a cobrar 6.99 dólares. Ojo, si tú lo haces a través de iTunes, donde yo les recuerdo que siempre les recomiendo cargar su wallet de su cuenta de iTunes con tarjetas de prepago compradas en Amazon, necesitas tener un saldo superior a esos 7 dólares, o si no, aunque no te los cobre inmediato, no te va a dejar suscribirte gratis, así que ojo con eso. Y por este contenido tienes una cantidad de series, recordemos que la meta acá es llegar a tener 30 F-series originales, más de 500 películas, 7.500 episodios de Disney, por lo tanto, esto se ve grande. El hecho de que ellos posean las marcas quizás más grandes, o más importantes de la industria del entretenimiento, como Marvel o Star Wars, los pone inmediatamente en el tope de línea, y por adelante hay plataformas que revisé últimamente, como Apple Plus, que al lado de esto se ve muy pobre, pero también entiendo que ellos están partiendo desde cero, así que es diferente. Acá Disney ya tenía, recordemos, hay material desde 1920, o sea, es una locura. La plataforma está sumamente cuidada, es muy bonita, fácil de moverse, fácil de acceder, y todo está en un perfecto español. Es una tremenda lástima que esta plataforma no se haya lanzado globalmente, pero entendemos cómo funcionan las manos negras de los medios, en los países latinoamericanos, cómo se adjudican licencias acá, que allá, y todo se transforma en una maraña que impide que podamos tener esto tan rápidamente como nosotros quisiéramos. Así que, a tener paciencia. Pero por algo estoy haciendo estos videos, porque no quiero que pirateen ese contenido, quiero que se den cuenta que acá tenemos usuarios que quieren ver ese contenido, y es por eso que hemos tratado de observar estas opciones legales. Recuerda que en el video anterior te enseño cómo poder acceder a Disney Plus, y no solo yo te enseño, te enseñamos todos, porque en los comentarios hay muchos usuarios que te van a enseñar cómo hacerlo a través de Android, cómo hacerlo a través de otras plataformas. Como punto negativo, se nota que el servidor está recién, y a veces colapsa. Por ejemplo, a veces cuando entré a Los Simpsons, varias veces entré, y no me aparecía el botón de reproducir, pero sí retrocedía, veía un rato un par de cosas, y después volvía, y ahí me aparecía. Entonces, imagino que el servidor debe colapsarse a veces, y les recomiendo tener paciencia con ese contenido, pero la verdad que es algo que vi solamente un par de veces en las series más demandadas, y la verdad que no me arruinó para nada la experiencia, porque fue un par de ocasiones, y estuve viendo todo el día Disney, para poder hacer este análisis. Así que muchachos, dedo para arriba, tremenda, tremenda plataforma por el valor, es excelente, y ya lo saben, si quieres saber cómo acceder, ve el video anterior, te la recomiendo absolutamente, tiene mucho contenido, y espero haber resuelto muchas de las preguntas que me hicieron el día de ayer. Para los que esperaban hoy día el análisis del Samsung Q70R, lo voy a tratar de sacar cuanto antes, si no antes de acá el próximo miércoles va a estar, pero por favor entiendan que la verdad que tuve más de, una cantidad, más de 500 preguntas entre los dos días, solamente con Disney Plus. El video que subí ayer ya tiene más de 20.000 reproducciones, o sea, tengo que satisfacer a la gente que está preguntando como loca, y de hecho tuve muchísimos patrones que también están en lo mismo preguntándome, y tratando de hacer esto, así que me interesa priorizar eso. Un abrazo gigante, los quiero mucho, recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones, siempre estamos con estas papitas, con estas novedades, me interesa mucho orientar, sobre todo este canal se creó como eso, como una forma de guía, de tutorial, de orientación, en nuestro idioma. Les pido cualquier, ahí disculpa si algo no está tan riguroso como quisiera, pero estamos tratando de sacar el contenido lo más rápido posible. en arroba machina4k oficial, trata de hacerme preguntas siempre y cuando no estén en los videos. Ayer eran tantas las preguntas de cosas que ya estaban respondidas en el video, vean los videos, y si no encuentran la cosa ahí, me pregunta, porque si no, demoramos a gente que realmente tiene preguntas que no estaban ahí, y me interesa ayudarlos, me interesa mucho ayudar. Si quieres tú también ayudarme a mí, y que no solamente sea yo el que ayude, la mejor forma que lo puedes hacer es apoyándome a través de la plataforma de apoyo que tenemos de financiamiento del canal, que es www.patreon.com.selectomachina4k, suscribiéndote a cualquiera de los tiers disponibles, me ayudas un montón para poder seguir manteniendo hoy este proyecto, poder seguir haciendo cosas como las que estamos haciendo, y tú también recibes de mí un montón de cosas extras. Tienes disponible más de 60 videos de la biblioteca VIP, para que puedas descargarlo inmediatamente y testear tu televisor, lucir tus equipos de audio. Están disponibles los dos discos demos llenos de material, está disponible la completa guía para calibrar cualquier televisor 4K en 7 pasos, y que le puedas sacar el mejor jugo posible. Está el teléfono de Machine Help exclusivo, donde tienes acceso a mí, que tengo un equipo de dos técnicos que te podemos ayudar ante cualquier problema, y en fin, tienes muchísimas ventajas, así que ITG, lo mejor de todo, estás participando automáticamente por un televisor 4K LG V7 de 55 pulgadas, que lo vamos a regalar a los 235 patrones. Ya estamos cerca de 200, así que te invitamos a sumarte, súmete a la familia, y sigamos creciendo como una gran comunidad latina. Los quiero mucho, muchas gracias por todo, que estén muy bien y que tengan una linda semana. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.